Primer día de la semana que el IBEX 35 sube en torno al 0,33%, lo que le ha hecho acumular unas pérdidas del 2,14% y situarse por debajo de los 10.900 puntos. El selectivo español sigue corrigiendo sus ganancias después del acumulado que alcanzó cuando a Emmanuel Macron se le despejaron todas las incógnitas en la primera vuelta de las elecciones francesas. El resto de bolsas europeas ha subido de forma moderada, mientras que en el selectivo español telefónica, el causante del desplome de la bolsa española el pasado jueves, ha sufrido un ciberataque algunos equipos informáticos. Las mayores caídas de este viernes han sido para ArcelorMittal, que se ha dejado un 8%, Banco Popular e Indra, mientras que las ganancias han sido para las constructoras Acciona y ACS y también han destacado de forma considerable Celnex y Gas Natural. En cuanto al IPC, que también se ha conocido este viernes, cabe destacar que se confirma el dato de subida en el 2,6% por las alzas de precios que han tenido el impulso del turismo y el gas. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsomania.com. Muchas gracias.